Como recordarán, en julio de 2022, un juzgado de Montevideo, a través de un juez de feria, el doctor Recarey, había ordenado la suspensión de toda obra de remodelación, reacondicionamiento y ampliación de la Rambla de Punta Colorada. Es lo que dice relación a la Rambla cercana a Punta Negra. Nuestro argumento desde un primer momento fue que nos sorprendía que un juez de Montevideo hubiera dictado esta orden y que no existía ninguna obra y por lo tanto no podría ordenarse la suspensión de una cosa que no existía, que esa obra ya se había culminado. Incluso aportamos pruebas, como por ejemplo de prensa, en donde se marca la inauguración de esas obras. Entonces el tribunal lo que hace es reafirmar esta lógica, este sentido común, que si no hay obra, esa obra no puede suspenderse. Tan es así que esta prohibición de este juez de feria, que nos impedía incluso, tuvimos que pedir una autorización especial, nos impedía incluso retirar la arena que estaba sobre la ruta, sobre el pavimento, e impedía que se circulara algo de lógica, estaba impedido en esta orden judicial. Muy bien. ¿Y cuál era el reclamo que hacían los vecinos sobre esa obra que en realidad ya estaba volviendo? El reclamo continúa. Esto es una medida cautelar, previa a un juicio. Es lograr que mientras esté el juicio, esta medida suspenda algo de lo que se está pidiendo. El reclamo de los vecinos es esa suspensión que se realiza en estudios de medio ambiente. Nosotros siempre reafirmamos que esta obra no existe, no podemos estar litigando sobre algo que ya fue inaugurado. Seguimos con esta argumentación. Bueno, la medida está suspendida, la cautelar, el juicio continúa, recién ha comenzado con las audiencias. Y bueno, seguiremos con esta argumentación, que la obra no existe, entonces no puede nada suspenderse. Gracias. Gracias.